vale bueno, os explico un poquito Galio es un personaje que por gracia o desgracia tiene una velocidad a la hora de hacerse la jungla muy muy pero que muy lenta no es más lento porque no puede serlo porque si no, creedme que no sería tengo bastante AP, eso si que es verdad, porque tenéis que tener en cuenta que como escala con la resistencia mágica en la B pues con la que nos pillemos de resistencia mágica hacemos mucha culpa este, esto nos deja un poquito caos, van con dos estenuares, lo cual es un problema porque la R de Galio hace mucho daño pero como nos meten en estenuares es bastante inútil, solamente servimos para dejar a la gente parada, ¿no? por así decirlo, pero bueno aún así vamos a probar a ver que tal funciona, porque puede ser que nos vaya bien y puede ser que no vale, es cuestión de de probar vamos a empezar en rojo por el mero hecho de que aumentamos la ayuda tened en cuenta que si empezamos arriba Jade no nos va a poder ayudar tanto y me compensa que tener una ayuda grande, ¿no? es lo que realmente me compensa cuanto más me puedan ayudar mejor bueno pues la verdad es que la partida en un primer momento no no pinta mal hay un tweet en la jungla de enemigo tenemos que tener cuidado de que no invada la jungla somos galios somos muy ganqueables así que tenemos que tener un poquito de cuidado muy buena ayuda, ¿eh? me han ayudado hasta por cierto, me tenía que haber subido la W fijaos lo que os decía, tío es de muy lento bueno, y aparte el gasto de maná que es absurdo, vaya es más, me voy a ir directamente por el azul porque fijaos que ya no tengo maná eso es un problema ir sin maná no es bueno hay que tener maná así que para arriba que voy voy a recargar el maná ahora de siguiente nos vamos a subir la W porque nos va a permitir aguantar bastante más en la jungla y nos va a dar ese sustain que tanto nos falta mientras tengamos el escudo puesto no nos hacen hacer daño no voy a gastar la E porque prefiero guardármelo para oscuro de momento la E no la voy a gastar ¿vale? ahora con esto yo creo que incluso me recargaré la vida ese es el problema que chupa maná como un descosillo pero bueno aún así vamos bien así por lo menos no puseara tanto tenemos que tener cuidado con el feed o sea con el tweet voy a intentar hacer un anqueto abajo una primera sangre muy rica obviamente no hemos hecho nada solamente le hemos metido un poquito de slow con la Q si se hubiese claseado en mi Q quizás se podría haber salvado fijaos lo que os digo en cuanto tengamos el ítem de jugula sí que vamos a notar una ligera mejora sobre todo a la hora de farmear así que la vamos a notar ligera vamos ligera grande ¿no? podríamos decir no pasa nada Jace no te preocupes amigo a ver lo bueno es que Jace ha muerto ¿no? ha muerto pero ha muerto aquí ¿vale? morir aquí no es mala señal es decir no significa que esté perdiendo la línea ni muchísimo menos morir aquí es muy buena señal creo que me ha pillado una vara de las edades después del ítem de jungla me ha pillado ahora de las edades es que si no fíjate que no es normal lo que chupa esto no es ni mucho menos normal me he hecho dos campamentos y ya me he quedado sin mana ¿lo podéis creer? hasta que no tenga el ítem de jungla eso no va a mejorar no me había tomado más pociones porque total me voy a ir ya porque no tengo mana me vuelvo me hago esto y lo rojo del tirón voy a esperar a recargarme el mana entero vamos bien creo que la botlane va bien va maomino ganando el del medio va bien también para hacer una cali contra un twister face y el de top creo que también va bien vamos en general vamos bien vamos a ver vale el azul va a salir ya voy a ir por el azul como era de esperar que haría a level 6 no tiene nada que hacer el amigo twister face contra él vale creo que que fiola debería de morir me voy a matar creo que tenga que gastar flamer igual claro no hace ni falta si no es necesario no hay que gastar ulti ulti solamente lo gastamos si es completamente necesario si no no totería porque la ulti tarda la vida en recargarse dos minutos y dos minutos que lo podemos perder claro pues aquí estamos tranquilitos sin prisa con nuestros personajes en timeta como no bueno a Kali ahora mismo tiene que hacer bastante daño ha muerto un aliado ha muerto un enemigo las almas quietas hola os favor no pues que que y si por los la 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 me ni Muy buena esa Kali, ¿eh? Me ha gustado, ¿eh? Hombre, a ver, puntos positivos, pues como gano yo tenía que volver a usar esta mierda en la jungla, eso es lo malo. Pero bueno, una victoria nunca está demás, ¿eh? No puedo, que hay que ser... ¿no? Siempre son bienvenidas las victorias. Ahora ya tenemos el ítem de jungla, ahora ya no vamos a perder tanto tiempo, o sea, ahora ya la velocidad de farmeo va a ser más rápido, no vamos a perder tanto maná, y ahora voy a intentar pillarme la vara de la edad para aumentar ese punto negativo de Galio, que es que la resimará muy rápido. La cabeza es mucha puta, ¿eh? La Kali, verá atento, atento a lo que va a comprar ahora la Kali, ¿eh? 5-0, atento, esto lo va a completar ya de una, del tirón, vamos. Bien, completito. No sabía aún. 16 segundos para la ulti. Ojo al Jace. No sabía aún. No sabía aún. No sabía aún. Se acabó. Todos tienen su lugar. Mierda. Mierda. Tendría que haber venido conmigo la KDP. Tendría que haber venido conmigo la KDP. Tendría que haber venido conmigo la KDP. Tendría que haber venido conmigo. 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 Vale. 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 Tendría asegurarme. Vale. 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 me ha hecho pupa hay que reconocer que daño me ha hecho no confíe no sé por qué no me salió el mensaje a través del chat un viaje fantástico ha muerto un enemigo no 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 ¡Suscríbete! ¡Uy! Es que es que es inútil este tío. No lo haré que lo parió. Vale, voy a pillar... Me necesito algo de defensa normal, tío. No tengo nada. Tengo bastante AP, pero no tengo nada de defensa. Voy a ver si me pillo... Voy a comprar el rostro espiritual, que me viene muy bien para la W. Y después, rostro espiritual... Y voy ahí con rostro, rábado y liandri. Con eso tengo penetración mágica. Ya tengo algo de vida por el tema de este y el liandri. Tengo defensa mágica. ¿Tengo qué? Y estoy marcado. ¿De acuerdo? Vuelve. Vuelve. ¿Dónde está? Vuelve. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues ya no estamos volviendo a cañar el juego, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Mueven las almas! ¡Quieta! ¡Un viaje fantástico! ¡Rosa es tu vida! ¡Suscríbete! ¡Muy buena ultil, eh, amigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Antel 플� ritual! ¡ i n t ll ... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!